y estamos en vivo hola hola vamos a esperar un poquito que se vaya uniendo la gente estamos esperando a francisco que se una yo me hice un tecito antes de partir ahí está francisco francisco tienes que poner solicitar unir ahí está uniendo se francisco vamos a darle un segundito yo me hice un tecito por mientras bueno hola buenas hola francisco te escucho te escucho todavía no te veo si dice conectando a lo mejor tenemos que esperar un poquito si hay que esperar un poco suele pasar súper súper cómo ha estado tu 21 de mayo sí muy bien la verdad que estaba posteando bastante sobre esta fecha es casi una tradición que tengo cada 21 de mayo en las redes sociales de recordar a los héroes de Iquique y de Punta Gruesa porque hay que recordar que no solamente fue el combate naval de Iquique lo que estamos conmemorando también el de Punta Gruesa y quiero poner en pasión esto porque sí dime no se dice mucho no se habla mucho del combate de Punta Gruesa en esta fecha perdimos a francisco vuelve a conectarte oye bueno por mientras que francisco se conecta de nuevo voy a estar atento aquí a que llegue su conexión aquí está a ver transmitir ahí lo estamos esperando ahí te veo hola ¿cómo estás? ¿me ves? ahora sí bueno y aquí se están sumando también amigas y amigos que se están sumando a esta a esta sección primero que nada agradecerte por la posibilidad de poder conversar un poco sobre esta importante fecha ella también constantemente envía recomendaciones a propósito de la cuarentena que estamos viviendo tips para poder trabajar mejor en casa que aunque resulte una paradoja está siendo más difícil que que trabajar de manera presencial sí, la verdad es que he notado eso pero bueno nos convocaría a conversar un poco sobre el 21 de mayo así que usted tiene la palabra sí, sí, francisco mira, quería hacerte varias preguntas porque siento que este 21 de mayo nos toma en un minuto nacional muy particular obviamente estamos en una crisis sanitaria estamos con un llamado a que todos los que puedan quedarse en casa se queden en casa y pienso que puede tener este 21 de mayo un significado especial entonces te voy a hacer algunas preguntas a ver si llegamos a esta conclusión que avisó y un poquito de historia también para que la gente sepa por qué estamos conmemorando esta fecha exactamente me gustaría partir, si podemos, Francisco con un poquito de contexto la guerra del pacífico más o menos cuántos años duró y particularmente cómo estaba nuestro país cuando se dan estas batallas del combate naval de Iquique y de punta gruesa esto ya es hacia el final de la guerra cómo estaba el país estábamos anímicamente arriba anímicamente abajo qué nos puedes contar respecto del contexto en que se da esta batalla bueno primero reiterar el agradecimiento por la invitación al programa y también explicarle a las amigas y amigos por qué se produjo el combate naval de Iquique de punta gruesa hay que hacer un contexto no sé si pueden ver el mapa atrás ¿lo pueden ver? no sé si lo ves a ver, díganos los chicos si pueden ver el mapa sí, me gustaría que comenten si pueden ver el mapa amigos ¿ven el mapa o no? pero creo que tengo voy a acercar un poco la cámara voy a acercar para que vean mejor hola James ¿ven el mapa? bueno voy a tratar de acercar lo más posible la cámara para explicarle un poco porque me gusta hacerlo didáctico no bueno la verdad es que el origen del combate naval de Iquique tiene relación con el bloqueo que se está dando al puerto de Iquique al puerto peruano de Iquique quiero decir porque hay que recordar que toda esta zona cuando se produjo el 21 de mayo era zona peruana ¿ya? ¿por qué? porque el 5 de abril de 1879 la escuadra nacional bloquea el puerto de Iquique toda la escuadra nacional por orden del almirante William Cuebollero ordena bloquear todo lo que esta zona era un puerto de Iquique que tenía una importancia estratégica porque de aquí recibían abastecimientos desde el callao principalmente ¿ya? entonces ¿qué decide William Cuebollero? vamos a bloquear Iquique para que de tal manera la escuadra peruana que se encontraba en el callao se dirija Iquique y aquí ofrecer combate ¿ya? esperaba que mordieran el anzuelo ese era el plan original que tenía William Cuebollero almirante el comandante de la armada porque creía que los peruanos posiblemente desde el callao que está más allá que no se ve en el mapa ¿no es cierto? se dirigían al puerto de Iquique y instalaran combate con la escuadra nacional la escuadra que la componían los blindados blancos de encalada el coca la cordeta oquillis y la esmeralda y la covadonga ¿ya? esto fue por ahí por el 5 de abril y esa misma fecha alguien tenía que notificar a los funcionarios que estaban acá en Iquique de que el puerto ya estaba bloqueado y la persona que tuvo que notificar aquello fue Arturo Prato entonces Arturo Prato es cierto desciende acá del puerto te dirige a las autoridades competentes y notifica de que el puerto estaba bloqueado por la escuadra chilena ¿perfecto? no sé si se entiende ya sí sí esto fue el 5 de abril pero resulta que pasaron las semanas como seis semanas más o menos y no pasaba nada esperaban de que la escuadra peruana se dirigiera a esta zona pero no sucedía nada están comentando acá que la cámara está congelada a ver ¿puede ser algo de conexión? posiblemente a ver un momento voy a ver el tema de conexión a ver a ver veamos no es que voy a usar internet móvil mejor ah ya sí eso puede mejorar la conexión ha estado bien complicado el tema de las conexiones porque con toda la gente en las casas las redes de internet y sea móvil o sea wifi se están saturando un montón entonces estos tipos de problemas se están produciendo harto a ver ahí parece que se descongeló ¿nos pueden avisar? es que estoy usando internet móvil no estoy usando internet de casa ¿me ven? ¿me ven? quiero saber si me ven sí por favor avícenos si se ve para poder seguir un ataque sorpresa al callao o sea hacia el norte hacia el peru mismo por lo tanto toman el grueso de la escuadra el cocrán el banco encalaje los buques más poderosos que tenían y se dirigen hacia el callao y dejan en Iquique a los buques más débiles a la corleta Esmeralda y a la corleta Cobarón ahora sí se ve ahora se ve perfecto ya para recapitular un poco para quienes se van sumando el puerto de Iquique estaba bloqueado por la escuadra nacional y tras unas semanas el grueso de la escuadra nacional parte desde Iquique hacia el callao para un ataque sorpresa y dejan bloqueando el puerto los buques más débiles la corleta Esmeralda Juan Napo de Arturo Pratt y la boleta Cubadonga por Carlos Conde y el vapor Lamar que era un vapor que no era un buque de combate sino que era para abastecimiento de las rojas que se encontraban allí perfecto esa es la situación esto se dio aproximadamente el 16 de mayo pero resulta que mientras la escuadra nacional iba navegando hacia el Perú por ahí por el 19 de mayo se cruzan sin verse con la escuadra peruana que ya tenía la información de que Iquique se encontraban estos buques débiles o sea se cruza la escuadra nacional con la escuadra peruana pero no se ven en este caso del Perú era el de Independencia y el Monitor Huásca se cruzan no se ven y ellos se dirigen hacia Iquique porque ya tenían la información de que están estos buques débiles estudiando Iquique por lo tanto ya sea una tarea fácil a esa altura en el fondo ellos ya sabían de que tenían una posición más fuerte porque estaban todos estos buques más débiles en Iquique y veían que tenían la posibilidad de ganar así es y por lo tanto ese es el el contexto inmediato si se puede decir de los sucesos que se produjeron acá el 21 de mayo ¿me entiendes? con todo lo que ya algo se ha comentado esa es la génesis de por qué se produjo el combate naval de Iquique imagínate la tecnología en ese momento no había no había teléfono no había nada entonces seguramente y si hubiera ese tipo de comunicación seguramente la situación habría sido aquí un actual destino hubiese sido harto distinta la cosa claro ese es básicamente el contexto en que se da el combate entonces el combate Iquique se da perdón en el inicio del 21 de mayo se da entre cuatro buques que era la cobre de la coadonga al mando de Condell esmeralda propiedad el blindado independencia al mando de Guillermo Moore y el monitor y el monitor que estaba al mando de Grau originalmente se pensó en un combate entre los cuatro pero al final se terminó dividiendo en dos Iquique el Huáscar con la esmeralda la independencia empieza a perseguir a la coadonga hay mucha información revuelta sobre este tema por qué se huyó la coadonga yo tengo la información oficial de que Pratt ordena que Condell se dirija a aguas bajas porque la boleta era un buque pequeño y podía de esa manera facilitar la tarea en caso de que la independencia ofreciera combate a él y resultó ser una victoria después en punta gruesa eso básicamente para ser algo a nivel general claro ahora el combate naval de Iquique el 21 de abril de 1879 si no me falla la memoria y eso es al principio de la guerra del pacífico o sea todavía nos quedan varios años más de batalla Chile en ese minuto desde el punto de vista como de su preparación para la guerra ¿era un país que estaba preparado para esta guerra con Perú o entró a este enfrentamiento en una posición más débil? ¿qué información nos puede dar? a ver técnicamente por lo que he investigado Perú estaba mejor militarmente preparado pero el Perú está atravesando una grave crisis interna sociopolítica ¿ya? la demanda del dictador el presidente Mario Ignacio Prado la ventaja de Chile es que estaba gozando de una estabilidad política democrática tanto así que durante la guerra al pacífico hubo elecciones presidenciales hasta ese lujo se dieron lo que demostraba un poco la estabilidad que tenía la clase dirigente comparado con lo que estaba pasando en Perú y Bolivia que incluso derrotaron a la reondaza que estaba gobernando Bolivia que era un dictador y al mismo Mario Ignacio Prado militarmente nosotros no teníamos tantas fuerzas como el Perú juntos con Perú y Bolivia porque en principio la guerra se dio por los dos Bolivia después se retira del conflicto en 1880 pero si estábamos en una situación económica un poco mejor y además lo que sucedió tras el 21 de mayo fue como un golpe anímico para la población porque eso es importante aclarar la población en un principio no estaba muy entusiasmada con el conflicto o sea no entendían por qué Chile se estaba involucrando en esta guerra del Pacífico o guerra del Salito como también le ponen algunos historiadores no había no había mucha ¿cómo te puedo decir? conciencia de por qué se estaba peleando la guerra no había muchos motivos por lo tanto muchos de los que engrosaron el edificio en un principio eran personas que aclutaban a la fuerza o eran engañadas en malones qué sé yo ¿sí? en principio y que fuerte igual porque en el fondo la gente a lo mejor sentía que esta era una guerra muy lejana a ellos que era un tema que no les afectaba directamente incluso se recluta a la fuerza o por medio de engaños ¿no es cierto? y el combate del 21 de mayo viene a cambiar esa noción ¿no es cierto? ¿cómo afectó a la población esta fecha? bueno cuando se supo las primeras noticias del 21 de mayo porque hay que recordar también que la noticia no fue inmediata hay que considerar que en ese momento solamente estaba el telégrafo como medio de comunicación que conectara al país ¿me entiendes? entonces no había mucha la información llegó a Santiago por ejemplo casi 5 días después solamente llegó de manera segmentada la información difusa pero cuestión el 25 de mayo la población en Santiago pongo Santiago porque era capital y porque tenían la mayor cantidad de población del país tenía ya mayor conocimiento de lo que pasó en Iquique en un principio se pensó que se habían perdido ambos buques que había sido un fracaso total pero luego la gente se enteró de que pasó en Punta Groesa y la gesta de Pratt en un principio la reacción fue como de desazón de tristeza se pensó que esto fue un fracaso y todo eso pero poco a poco la gente fue cambiando su posición de que la gesta de Pratt fue un golpe anímico muy importante para la persona a enrolarse al ejército o a la marina de hecho Benjamín Bicuña Matriana que es intendente intelectual político él en un principio estaba en contra de la guerra del pacífico estaba en contra de que Chile se involucra en esto pero resulta que después del 21 de mayo cambia su discurso de hecho él produjo un discurso en Santiago donde invita a la gente a dejolarse en los cuarteles y dio un resultado en un principio Chile tenía como 2000 efectivos cuando comenzó el conflicto y ya por 1880 fines de 1880 ya han gozado a los 9000 casi 10.000 efectivos fue un cambio dramático y quiero aclarar un punto porque muchos historiadores quizás que no les gusta mucho el tema de la guerra del pacífico piensan que solamente los sectores populares fueron los que se metieron en esto y no es así había sectores de clase media e incluso de sectores altos que se enrolaron voluntariamente a la guerra del pacífico te voy a poner un solo ejemplo hay un diputado creo que es el único diputado de la historia de Chile que se enroló en la guerra del pacífico y participó Domingo Toro Guerrera yo lo sé se enroló se enlistó es que tengo un problema con la guerra se enlistó se enlistó se enlistó no en todo caso disculpa hubo gente que también se coló hubo también gente en la marina claro se colaron no muchas mujeres se colaron también en el en el en el en el en el ejército porque eso me haces otra lista muchas mujeres también se enlistaron en el ejército como cantinera como ¿me entiendes? para ayudar a las tropas se colaron pero efectivamente sucedió pero en el caso de Domingo Toro Guerrera él se enlistó y tengo entendido que fue el único diputado de la historia de Chile que participó en un conflicto bélico yo lo sé porque en febrero pasado visité el museo Domingo Toro Guerrera que está en Santiago de hecho uno de sus parientes uno de sus descendientes es el que está a cargo del museo y me mostró todo me mostró todo como él participó en la guerra y es muy interesante y dejo el dato por si alguien va a Santiago cuando pase la pandemia pase ese museo que está en calle sin fuego casi en el centro es un museo un piso no escucho perdón ¿qué cosas pueden ver en el museo? es un museo de la guerra del pacífico que tiene maquetas de las corbetas esmeraldas del huáscar tiene réplicas de los uniformes que usaron los soldados es muy interesante yo lo visité y lo pasé muy bien así que dejo el dato para quienes cuando pase todo esto y quieran ir a Santiago a conocer un poco más lo hagan entonces ahí te das cuenta que no era tampoco un tema que solamente los sectores populares se alistaran por no sé por qué sino que también todos los estratos sociales participaron y dieron su vida incluso por nuestro país así que ahí se da un cambio psicológico moral del lado que tú lo quieras ver de lo que pasó antes del 21 de mayo y después del 21 de mayo un quiebre por eso fue importante esta fecha no solamente de llegar al pacífico sino también en la historia de Chile y todo esto Francisco propulsado impulsado por el heroísmo que demuestra Pratt en este combate entonces metémonos un poquito en el combate propiamente tal la intervención de Arturo Pratt ¿ya? Uf bastante largo no mira lo que pasa es que hay que hacer hay que hacer varias precisiones porque yo he visto algunos no historiadores pero escritores que como que dicen que el Huáscar prácticamente despedazó la esperalda desde el primer minuto y eso es mentira es una mentira absoluta mira la Esmeralda y el Huáscar efectivamente era una lucha contra David y Goliat pero la tripulación del Huáscar que era mayoritariamente peruana porque también estaban los ingenieros ingleses a cargo de las máquinas del Huáscar no tenían todavía el entrenamiento adecuado para este tipo de enfrentamientos o sea el buque pudo haber sido muy bueno porque efectivamente el Huáscar se construyó en Inglaterra en 1865 la Esmeralda databa del año 1856 era otra época pero en el caso del Huáscar la tripulación no estaba tan entrenada para estos casos no tenía el entrenamiento suficiente para estos emprendamientos la principal arma que tenía el Huáscar era una yo traje hasta un libro incluso para contextualizar a ver dame un segundo el principal arma que tenía el Huáscar era una toca giratoria bueno los que han ido al monitor Huáscar en Talcahuano o sea ojalá que hayan ido no sé si tú has ido prácticamente el Huáscar está casi en las mismas condiciones que 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 cuando combatieron en Iquique de hecho la Armada cuidó muy bien el monitor estoy buscando una imagen para mostrar un poco más y si no no importa los que han ido a ver el Huáscar a Cantalcahuano se puede visitar es realmente una visita súper linda muy rico para hacer con niños que aprendan la historia viviéndola no tanto solamente lo que le enseñan en el colegio sino que tenemos este privilegio bueno y está en muy buen estado de conservación yo creo que puede imaginarse cómo comandaba la gente ahí en el barco y imaginarse la batalla bueno tengo muchas imágenes del combate pero lo muestro después porque no va al caso pero la principal arma eran dos armas que tenía el Huáscar una toca giratoria en cubierta con dos cañones Armstrong de 300 libras que los cañones que están ahora son réplicas no son los originales los originales se encontraron hace un par de años y el espolón el espolón que tenía al principio del monitor que era para los espolonazos el arma que confiaba a Grau pero para que esa arma funcionara el buque víctima si se podría decir tenía que estar estático y eso fue lo que pasó en Ike que la esperalda prácticamente no se movió al final del combate y eso permitió que el Huáscar le aceptara a los espolonazos ahora la tripulación de la esperalda en su mayoría eran niños de hecho el marino amigo de su apellido tenía 10 años creo que era el marino más joven de la tripulación y eso tiene una explicación lógica porque bueno primero no te sorprendas tanto por la edad en la edad ingresos de la Armada en esa época eran 11 años pero lo que sucedió fue que sí muy chico lo que sucedió es que como enfrentar al principio de la entrevista Williams se fue con el grueso de la escuadra al Perú y dejó a los niños pensando que no iba a pasar nada al final lo sacó peor no sé si me explico fue todo y no tenían tampoco mucha experiencia pero eso no significa que no tenían valor por lo contrario mostraron valor en todo el combate niños de 11 años 12 años etcétera entonces esa falta de experiencia en alguna manera la reemplazaron con todo este coraje que mostraron en el combate pues bien el combate se inició como a las 8 de la mañana entre los 4 buscaron un principio pero después se separaron como te conté al principio los 4 se encontraron acá pero después la independencia persigue la covadonga y frente a la playa de Quique queda la esmeralda con el Huáscar los primeros pasos de enfrentamiento no hubo mayores novedades y quiero decir el Huáscar efectuó muchos tiros pero casi todos los tiros tiran a la playa o a la ciudad prácticamente nos llegaron tiros a la corbeta y eso quiero aclarar porque en el momento dicen que en el primer momento el Huáscar hizo pedazo a la corbeta no, eso es mentira y eso se debió en parte en parte a la a la impericia de los propios marinos los artilleros del Huáscar que no están con el entrenamiento suficiente esta torre que te cuento estos cañones se giraban yo visité el Huáscar 22 veces y pude estudiar la torre de Coles así se llama entonces estoy buscando una imagen del Huáscar para mostrar mejor entonces esta torre solamente podía girar bien si los submarinos tenían el físico y el entrenamiento creo que 16 marineros tenían que mover esta innovación para la época pero no resultó en un principio y además Grau tenía la información equívoca de que supuestamente la esmeralda estaba jodida de torpeos en la mar una especie de mina submarina que supuestamente plantó la esmeralda para protegerse y por eso el Huáscar al principio no se aceptaba pero ¿qué pasó? que cuando el Huáscar atacaba la esmeralda ya no pasaba nada pero resulta que unas baterías del ejército peruano comenzaron a disparar de Petriac o sea la esmeralda comenzó a tener dos fuegos del Huáscar y desde la costa y entonces Pratt que en un principio había mantenido la esmeralda en la playa y que cerca a la playa para que el Huáscar no dispare a la población decide finalmente salir del infierno que estaba pero eso llevaba también a que el Huáscar supiera que la esmeralda no tenía minas submarinas que la protegieran y ahí entonces se puede decir que comienza el combate en serio Grau se da cuenta que la esmeralda no tiene minas y empieza a planificar el primer esponazo claro porque de alguna manera eso era lo que desincentivaba que los que se acercaran demasiado y que ocuparan el esponón que tenía a la punta pues esta noción de todas estas minas alrededor ¿no cierto? claro de alguna manera eso es lo que lo que lo que Grau notó y de inmediato dice ya vamos a aprovechar el esponón en ese entonces Grau le tenía mucha fe al esponón ¿ya? pero como te contaba antes solamente el esponón tenía efecto si es que el buque víctima estaba quieto ¿ya? aquí tengo el Huáscar pido disculpas por los temas técnicos pero este es un libro que me revelaron del museo marítimo cuando fui en febrero de Valparaíso y si van a Valparaíso cuando pase la pandemia van a ese museo y van a encontrar buena parte de la colección de la Esmeralda de hecho ahí está con el ojo de la Esmeralda que lo posteé en mejores sociales que marcaba la fusilidad ahora sé si se puede ver bien aquí está el Huáscar no sé si lo pueden ver ahí se ve esta es la toca de colés que tenía los dos cañones Armstrong estos cañones fueron fatales para la Esmeralda cuando sucedió el segundo y el tercer Esmeralda porque disparó a quemajopa a la cubierta no sé si se me escuchan pues estos dos cañones despedazó la cubierta y aquí está el Espolón ¿ya? ya este era el arma para los espolonazos el monitor no era tan grande pero tenía un brindado muy fuerte y estas eran sus principales armas por eso se llamaba monitor marcaba una diferencia con la independencia por ejemplo ese fue el adversario de la Esmeralda que era un buque innovador poderoso la Esmeralda disparó muchos cañonazos pero lamentablemente fue botada en el esbrindaje del Huáscar entonces era inútil ¿cuál es la esperanza que tenía Pratt? un abordaje si Huáscar se acercaba a la Esmeralda él iba a afectar un abordaje y ahora quiero hacer una aclaración sobre eso porque mucha gente piensa de que el abordaje fue como un arrebato como que se le ocurrió en el momento y eso es mentira una mentira absoluta claro hay una noción de que de que Arturo Pratt realiza el abordaje como un último recurso cuando se ve que está perdiendo el combate pero por lo que me estás diciendo esto siempre estuvo en sus plan primero que nada en la armada del siglo XIX en toda la armada del mundo el abordaje era el concurso muy usado no sé si han visto películas estas como poligodenses de los marinos que se lanzan en la abordaje un poco no sé como esto hay una película muy buena no sé si la han visto que es Capitán de Mar y Guerra es una novela de Patrick O'Brien que protagoniza a Coastal Club no sé si la han visto muy buena yo no me caso en un libro de hecho si una novela es una novela de Patrick O'Brien pero para los que no les gusta leer la película de hecho tiene varias versiones por si acaso el igual lo recomiendo harto si ahí pueden para que se adentren un poco más y él efectuaba abordaje y eso era común en la época ahora en el caso de Pratt él estudió mucho la técnica del abordaje y no era primera vez que hacía un abordaje él lo hizo la primera vez en el combate naval de Papudo de 1865 ahí tuvo su bautismo de fuego este combate se dio en la guerra contra España de 1865 me permito un paréntesis para que entiendan qué fue la guerra contra España fue una de las peores estupideces que cometió Chile en materia diplomática claro porque resulta que a ver hasta ese momento Chile le había reconocido la independencia de España pero Perú no Perú no estaba reconocido como un país independiente por España algo importante porque si no reconocía la independencia en cualquier momento España podía reconquistar estoy hablando del año 1863 imagínate ya estamos muchos años después de lo que fue el proceso de independencia y España necesitaba mejorar su situación económica y mandó una flota a las islas chinchas del Perú esta isla era rica en guano para los que no saben lo que es guano es el excremento de gaviota pero que en ese entonces era muy usable la industria y resulta que se acerca la escuela española a estas islas y dice ya como ustedes son parte de manera irónica lo están diciendo los peruanos son parte todavía nosotros vamos a tener nuestras islas como parte de pago los españoles están cobrando viejas deudas al Perú por lo tanto se apoya de las islas y muchas naciones sudamericanas reaccionan en solidaridad al Perú y adivina que país fue el primero el primero en la lista en solidaridad con el Perú entonces el congreso está y en línea y todo el asunto y parte de esa flota se dirige después a Chile llegan frente a Valparaíso ay ¿dónde está el mapa? es que este mapa es tan grande voy a aprovechar muy lindo tu mapa se pasó gracias este lo compré del Instituto Geográfico Militar de Santiago lo compré por encargo pasó el dato métanse al sitio del instituto si quieren tener un mapa gigante en el sitio lo pueden comprar y llega por general una semana es algo que desde niño siempre quise tener un Chile gigante llegan acá Valparaíso sobre eso la flota y le dicen al gobierno chileno queremos exigimos disculpas por esta frente diplomática o si no vamos a declararle la guerra ¿qué hace Chile? adivinen qué no guerra no más no entiendes por qué porque bueno ahí se nota la estupidez de la diplomacia y Chile no tenía una armada poderosa solamente tenía la esmeralda era un buque esmeralda que participaría en el combate era eso nomás pero aún así le hizo en esos términos declaráis guerra pero no tienes una gran flota no tienes una gran armada o sea claro porque el comandante Vendetúñez que era perdón el comandante pareja ¿no es cierto? le chiquió eso a Chile entonces Chile claro no le quedó otra que le declarar la guerra porque era una frente alambianal pero quién nos manda a meterse en problemas de vecinos ¿me entiendes? bueno el asunto es que se da el combate en el de Papudo de zona digamos de solidaridad con la zona o sea lo que pasa es que tienes que recordar que estamos en la época de los gobiernos liberales ¿ya? entonces el pensamiento liberal era solidarizar con el vecino en este caso con Perú había una coquete muy fuerte de alguna manera entonces se hizo como una alianza con Ecuador pero eso es papel nomás al final la peor parte se la llevó Chile se dio este combate de Papudo y capturan a la boleta ecuadona la misma boleta que participó en Punta Güesa cosas de la historia entonces la boleta española queda al mando de la Armada el almirante pareja quien estaba a cargo de la escuadra española sabe esto y se dispara y se suicida de vergüenza de ver que un buque tan miserable con la esmeralda capturó un buque de la flota española y para peor la escuadra española no tenía abastecimientos y tienen que volver a España pero antes nos dan un regalo de despedida que consistió en el bombardeo Valparaíso bombardean por el puerto en marzo del 66 cuando vayan al museo Valparaíso van a encontrar ahí abajo esto de lo que es el bombardeo Valparaíso ese fue el regalo de despedida que nos dieron y después tardaría años recuperar la paz entre España y Chile pero es otra cosa fue como decirle no querían guerra aquí tienen claro le mandaron un regalito nos mandaron un regalo de despedida bien caro por lo demás porque Valparaíso ahí quedó en el suelo que se incendiaron casas no si fue terrible pues si eso es como está como muy metido en la historia de Valparaíso sí ahí tú me decías que fue como el bautismo de fuego de Pratt de Pratt de Condell de toda la porque ellos regresaron de la escuela naval y esa se conoce como la generación de los héroes estaba Latoje estaba Condell estaba Pratt Luis Uribe todos ellos tuvieron su su mechoneo naval en el combate de Pacudo y ahí lo explicó la técnica el abordaje entonces no es primera vez que lo hacía el Iquique y siempre él le enseñaba a sus alumnos en la escuela de que el abordaje era lo mejor que se podía hacer ¿por qué? porque no hay nada peor para el buque enemigo que tú llegues a ese buque tomes de reina al comandante y con eso desmoraliza toda la tripulación aunque seas uno solo el hecho que lo tengas con el sable de abordaje con la pistola amenazando al comandante con eso desmoraliza la tripulación eso es lo que buscaba Pratt y no era un plan descabellado aquí no me gusta mucho atribuir a la suerte pero aquí tuvo también un poco de mala suerte de que no le resultara al todo si el plan pudiera haber sido perfecto yo creo que incluso podía haber ganado el combate en el aliquique no en el sentido que las esmeraldas derroten si el huáscar pero si hubo una buena táctica de la huerta aquí transformar el combate naval en un combate progestre perfectamente se pudo dar pero bueno no se dio pero pero el plan de Pratt era bastante bueno y quiero poner enfasión esto porque no hay nadie a ti amigo de Jorge Vara de Tres Ceras para que no ojalá que no está temblando está temblando estaban comentando que está temblando no sé el tema es que Parade dice que Pratt era un mal estratega yo discrepo totalmente no Pratt era un buen estratega lamentablemente no le resultó como lo que pensaba pero él tenía una buena agencia en el entonces eso para contextualizar un poco el abordaje ya perfecto super ya vamos qué pasó después sí vamos qué pasó a mí me interesa la figura de Pratt porque es una persona genera como es como mitológico encuentro permiso aquí está la borraje esto es un óleo de Fray Pedro sobre el caso se han hecho muchas obras de la de la borraje ¿me entiendes? aquí está Pratt aquí se supone que está Aldea por aquí y otro marino pero esto es una visión muy como alegre porque de realidad el escenario era dantesco y Pratt nadie lo escuchó cuando saltó ¿me das cuenta? se ven los marinos y eso no fue así pero bueno el pintor lo consideró de esta manera otro detalle no se dio una libertad artística claro otro detalle que casi nadie sabe es que Pratt estaba descalzo al igual que los marinos de la Esmeralda no usaban zapatos ¿por qué? no había pelado por la sal de la cubierta algo así no tenía sentido que usaban zapatos por ejemplo y y además quiero mostrar dame un segundo este óleo me gusta es muy dramático es muy feo pero me gusta porque así después cuando se da el abordaje a Pratt este óleo también es de Thomas Somersky y muestra la Esmeralda tras el tercer el Espolonazo entonces aquí está la Esmeralda tras el Huáscar y la cubierta era un matadero porque los cañones Armstrong del Huáscar que te había comentado antes abrieron fuego contra la cubierta y aquí se armó un masaje pero 60 muertos por cada Espolonazo 50 entonces prácticamente fue una masacre ¿no? el internet está loble también por si lo quieren ver en detalle entonces de los 200 y tantos tripulantes de Huáscar los de la Esmeralda habrá sobrevivido 48 por ahí los restos todos fallecieron o fallecieron en el combate o fallecieron ahogados porque algunos marinos eran de la zona central y no sabían nadar el producto de la crisis de pánico que entraron se ahogaron entonces es un poco para muy resumido porque en realidad el combate va por un análisis muy largo claro podríamos estar horas hablando de los distintos detalles del combate oye te quería hacer una pregunta yo estuve haciendo unas búsquedas así como por Google para ver ¿qué? y Bio Bio Chile subió hoy día una nota acerca de la amistad entre Pratt y Miguel Grau a ver ese tema eso eran amigos a ver yo te debo ser honesto yo a veces cuando colocan que eres mi amigo porque te vi en alguna junta no sé yo no entiendo mucho ese concepto de amistad lo que pasa es que ambos esto es lo que yo sea esto es lo que he investigado yo no he visto la nota la dio Dios a ver como qué énfasis tiene ambos se toparon durante el año contra España ya porque el Perú y Chile eran aliados ya pero en ningún caso fueron como los mejores amigos porque también está el tema de que porque supuestamente eran amigos Grau fue muy condescendiente en el combate yo ahí quiero aclarar otra cosa se habla mucho que Miguel Grau fue un caballero de los mares y es cierto es cierto efectivamente él cuando se da todo esto le escribe una carta a doña Carmela enviándole su prenda y todo el asunto cosa que se agradece y demuestra la hidalguía de él pero también está en cuestionamiento porque él hizo tres polonazos a un boke que prácticamente no estaba dando batalla entonces eso de amistad para mí es como subjetiva digamos más bien de un trato de camaradería en lo que los conceptos de la armada se entiende no sé si me explico pero no es solamente un tema de amistad no es que Grau fueran amigos fueran juntas se escribieran de vez en cuando Grau efectivamente cuando está el cuerpo de Prat encubierta cuando le disparan lleva al cuerpo de Prat a su camarote fue muy diferente en ese sentido pero nunca no significa de que hubiera tanta amistad una estrecha amistad eso creo que hay que aclarar en ese sentido hay mucho entre mitos leyendas por medio ¿me entiendes? yo estaba averiguando con fuentes peruanas y Grau tenía una gran consideración por muchos marinos chilenos así como también marinos chilenos tenían consideración por marinos peruanos lo que pasa es que antes de la guerra la cosa no está tan mal entre ellos bueno que son armadas son ejércitos ellos obedecen al poder civil ¿me entiendes? entonces al final de cuentas cuando estalla el conflicto se arma Grau cuando estalla el pacífico él no estaba a servicio de la armada él estaba retirado era parte del congreso del Perú y cuando estalla el pacífico lo llaman nuevamente a servicio porque era más experimentado ahí empezó a aclarar un poco el tema te hago una consulta porque bueno de acuerdo a esta nota de Bio Bio que lo estoy mirando en realidad no es hoy día es del 2015 pero también 21 de mayo del 2015 pero hablaba de Grau y decía que era un marino muy hidalgo y que sabiendo de la desigualdad de condiciones dio tiempo a los chilenos para rearmarse y rendirse para evitar más bajas pero la verdad es que en batalla la esmeralda quedó destrozada le dio tres muy poca gente sobrevivió entonces me gustaría saber voy a ver esa nota porque me gustaría saber cómo dónde sacó eso porque yo hace unos días participé en un programa de radio de la UECONCE conversando con la historia yo yo estaba dando la versión peruana en los hechos a ver Grau no es que fuera bueno o mal marino me cae ese concepto en términos militares o náuticos no me gusta eso digamos que fue diferente en algún aspecto pero no es que fuera bueno o que eres malo es igual que en el caso de los jueces el juez bueno el juez malo no me gusta eso el juez aplica el derecho según yo no soy abogado pero bueno en el caso de la Marina es lo mismo él vio los hechos y claro seguramente fue diferente con los náuticos se agradece pero no es que haya sido como un ángel de la guarda no lo que te comentaba antes hay cuestionamientos sagrados de por qué hizo trece polonazos especialmente el tercero cuando ya la esmeralda está extremadamente estaba batida con los cañonazos de estos Ampsons que fue encubierta fuera masaje entonces hay un cuestionamiento a eso hay otra vez en Perú y aprovecho de hablar de esta lista por si les interesa si a ti les interesa en Perú también están celebrando el 21 de mayo pero ellos tienen otra visión del tema ellos celebran el dueño de Iquique ellos celebran la victoria de Iquique incluso reconocen la figura de Prat te lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo contacto en Perú veo a veces noticieros peruanos reportajes que fueron a Youtube ellos reconocen a Prat pero les da mucha vergüenza pero mucha vergüenza lo que pasó en Punta Gruesa mucha vergüenza porque Grau cuando terminó el 21 de mayo de la jornada envió una carta a las autoridades políticas del Perú diciendo que Punta Gruesa se perdió a su juicio por la inactitud de la tripulación de la independencia y de Guillermo Moore ¿por qué? porque ellos no estudiaron a su adversario y no estudiaron la geografía de la zona que había muchos joderíos ¿por qué? con esto estoy conversando porque resulta que la independencia era un buque gigante un buque gigante era el buque más poderoso que tenía el Perú pero lamentablemente este almirante Moore perdón el comandante no calculó que el buque grande no iba a pasar por los requeridos y como no pasó por los requeridos finalmente se cayó ¿me parece algo básico Francisco? o sea parece como una cuestión media como Marina 1 saber digamos la profundidad del campo de batalla claro lo que pasa es que estoy buscando acá una foto del combate Punta Resa disculpa para contestar un poco pareciera ser como una cosa básica saber digamos cuál es el cuál es el campo de batalla cuáles son sus características claro pero eso entonces a ellos les da como dulce de grasa de hecho si tú te metes al sitio del armado del Perú y ustedes amigos que nos están viendo van a encontrar una información bien contradictoria en un principio dicen alegría por lo de Quique pero después como que reconocen lo de Punta Resa porque ahí perdieron el 50% del poder naval del Perú y Wacar quedó solo quedó navegando se dedicó a actividades corsarias entre bueno lo que quedaba mayo hasta octubre incluso hay una hay una polémica porque cuando Grau era miembro del congreso lo que te conté antes era de la oposición a Prado por lo tanto una suerte de represalia esto es una materia un poco confusa no le envían recursos al Wacar en sus cobrerías por Chile de hecho el Wacar recogió toda la costa del país incluso pasó por nuestras costas por Talcahuano pasó porque eran cogerías era para atacar la arcofactoría para atacar buques etcétera etcétera y la idea era dañar los cuerpos de Chile así estuvo entre mayo hasta cuando lo capturaron en octubre entonces pero no tenía los recursos para mantenerse en alta mar por eso perdió en parte en galo entonces por eso te decía en qué por qué parte la pregunta no me acuerdo no pero el tema el tema que se me entiende el tema que se no me gusta esos conceptos de amiguismo no el tema de debería y punto el tema de deberes y de en el fondo de cumplir su rol en el fondo eso estaba cumpliendo su deber sí sí de todas maneras oye metámonos un poquito a la figura de Arturo Prat de Tinca para 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 ligarlo un poco también con esta fecha a ver tenemos una pregunta así de Mario Muñoz dice es verdad que Condel y su tripulación no ayudó a los peruanos y los masacró en punta gruesa ya hola Mario cómo estás eso es falso que el que te concha es falso y eso incluso la evidencia es de los mismos peruanos justamente estaba investigando cuál era la versión de hay un historiador peruano que lamentablemente falleció muy joven en la cual estaba haciendo una monografía de justamente qué pasó con los náufragos de la independencia no eso es mentira supuestamente de que los artilleros del conde o sea de la coadonga estaban disparando a los náufragos eso es mentira no 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 eso no está comprobado hay fuentes peruanos que reconocen que eso es falso ya lo que sí sucedió es que la coadonga tuvo que huir de la zona porque se habían enterado ya que Huáscar se estaba acercando se vieron en el horizonte que Huáscar se estaba acercando y con el temido de que Huáscar los pudiera apresar porque el buque ya estaba prácticamente encima ¿me entiendes? pero eso que supuestamente dispararon desde el buque a ellos no eso es mentira yo he visto fuentes peruanas y eso es mentira no 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 incluso qué pasó que después el Huáscar que pensaba perseguir a la coadonga se tuvo que quedar a ayudar a los náufragos de la independencia eso es cierto pero no eso de que supuestamente los chilenos estaban disparando a los náufragos de la independencia son mentiras yo he visto las fuentes peruanas y no lo digo con responsabilidad hablan otros estudiadores que cuestionan eso pero yo he visto las fuentes y no no son mentiras ya Francisco oye bueno como como conversábamos un poco por interno antes hoy día bueno desde el año 2000 que se conmemora hoy día 21 de mayo además del combate naval de Quique y las glorias navales el día del abogado a propósito de que Asturo Pratt también era abogado sí entonces eso él estudió en la Universidad de Chile la carrera él se tituló como abogado a ver su memoria de tesis si mal no recuerdo fue su título fue sobre la la ley electoral que estaba vigente en esa época ley de observaciones a la ley electoral vigente ese era el título completo bueno la verdad el sistema político en esa época ¿no es cierto? lo que pasa es que Martín Marcello está como que lo que pasa no lo que pasa es que la cubonga bueno aquí hay que hacer un contexto la la independencia por eso quiero mostrar un óleo que el combate la independencia queda inclinado ¿verdad? en calle queda inclinada por eso que muchos preguntan ¿por qué no pudo seguir el combatimiento si cayó? porque quedó inclinado los cañonazos iban al cielo huyeron al mar y eso influía también como a los marinos ¿ya? obviamente la cubonga disparó cuando se ha quedado quieto se tenía que disparar para mostrar que estaba con operatividad de fuego ¿me entiendes? eso es parte de los códigos en estos asuntos ¿ya? disparaban hasta obligados a acondirse a la independencia lo que pasa es que la polémica se da si es que después la cubonga le disparó a los náufragos pero eso es mentira ¿ya? eso es mentira ¿qué me estás preguntando? mira, lo que pasa hagamos un poco el origen Pratt ¿cuándo decía estudiar Derecho Pratt? la verdad que él tenía un aleno de estudiar Derecho desde que incluso estaba en la escuela naval pero resulta que cuando falleció su hija Carmela la Concepción él dice ya me quiero quedar más tiempo con Carmela y aparte que él tenía un amplio concepto de de lo social de ayudar al prójimo ¿me entiendes? de ayudar a las personas que no podían tienes que considerar que le estaba viendo al paraíso al paraíso para ese entonces ya había alta pobreza los obreros no sabían leer había alto índice de analfabetismo entonces decía quiero ayudar a la gente voy a estudiar Derecho y ingresa Derecho a la Universidad de Chile pero hay que hacer una aclaración él no estudia de manera presencial como me hiciste tú como lo hace cualquier no él tiene que estudiar bajo el formato de tuición ¿ya? por una razón muy simple porque siempre estaba en mercado por lo tanto no pudiera ir a estudiar a la facultad de Derecho no y aparte de eso tirase otra aclaración que me ha costado un poco entender en ese momento la Universidad de Chile no es que dictara las clases de manera directa lo hace el Instituto Nacional la Universidad de Chile solamente lo que hacía era tomar los valores finales o cumplir las labores finales del proceso pero no está dedicada 100% a la pedagogía entonces me explico es difícil de entender pero eso es lo que se da por lo tanto indirectamente fue a la Universidad de Chile de un Instituto Nacional y de la Facultad de Derecho pero él nunca tiene clases presenciales porque siempre estaba igual para el paraíso o embarcado considera que en ese momento no había no había internet como ahora para las clases no es cierto con las plataformas que se dio entonces esa falta así se la tuvo que aclarar el puro plato durante su barrio de estudios imagínate embarcado en ejercicios navales tomando cualquier apunte y estudiando en las noches para poder saberse la materia no es cierto y llegar al final del proceso hasta el año 1876 cuando presenta su su tesis y la que estábamos conversando que es las observaciones a la ley electoral vigente que era para ser licenciado porque después tenía que hacer el proceso de titulación en ese momento la Corte Suprema controlaba todo se controlaba el ingreso de la tesis y después por supuesto la titulación claro a diferencia de que la tesis es más bien controlada por la universidad el examen de grado también lo da uno frente a la universidad y después el juramento como abogado eso sí se hace y lo controla la Corte Suprema en aquella época la Corte Suprema controlaba todo el proceso de titulación del abogado desde la tesis hasta el juramento en la Suprema gracias por la información entonces Pratt ya presenta ahora ¿por qué se lucro este tema? ¿por qué? hay que hacer un contexto de lo que está pasando resulta que se había promulgado hace un tiempo atrás 1874 si me equivoco una reforma constitucional al sistema electoral vigente ¿ya? hay que recordar que estamos con la vigencia de la constitución de 1833 que es una constitución bastante dirigida y ya habíamos conversado antes que estamos en la época de los gobiernos ¿o no? hay mucho mito detrás del tema no a ver ojalá nadie haya leído la historia secreta de Chile de Baraday por favor ya que no leyó me cae bien me cae bien sabes que no me cae mal al principio me caía mal pero ahora me cae bien me cae bien me cae bien porque no seguimos en Twitter todo esto todo esto no seguimos en Twitter pero no al principio teníamos diferencias pero ahora no ahora estamos no digo buenas pero ahí estamos lo que pasa es que él dice que la constitución del 33 es obra de Portales o eso es lo que da a entender eso es mentira Portales por lo que tengo entendido le tenía fobia a los abogados y a todo lo que fuera legal no le gustaban esos temas la constitución del 33 fue obra de otros legisladores que tomaron algo de lo que había planteado Portales pero la desguaron obviamente a conceptos más técnicos jurídicos entonces eso de que Portales supuestamente creó la constitución inspiró no, no no es tan así y esta constitución un poco lo que se enseña así cuando uno ve la historia de Chile en el colegio que esa es como la constitución de Portales a lo mejor es un mito no más que se ha mantenido a través de la enseñanza pero sí, a mi juicio no es de Portales sí tú tomaron alguna idea de él pero no es que haya participado en las comisiones no, es una mentira y de hecho el proceso es bastante complejo pero no lo voy a explicar ahora porque es otra cosa resulta que esta constitución está ideada para los gobiernos jurídicos conservadores pero poco a poco se sometió a algunas reformas para quitar cierto poder al presidente para flexibilizar el sistema electoral hay que recordar que hasta 1874 solamente el 2% de la población de Chile participaba en los sufragios mujeres olvídense que participaban en política no tenían nada que ver ahí nada de nada entonces esto creo que sí, fue en el gobierno de Rasuri cuando se hace esta reforma pero pero consideró que todo el ambiente político entonces y esta reforma no ayudaban a flexibilizar aquello él acusaba y se desprende de su tesis no es una opinión mía de que los partidos políticos más bien se servían a ellos mismos que a la gente eso es lo que va a entender un poco la tesis de hecho la tesis ustedes la pueden descargar de memoria chilena se puede descargar íntegra y la pueden analizar la pueden estudiar y no hay ningún problema y entonces presentan la tesis y todo el asunto y aquí viene lo entre anecdótico trágico pero que estuvo un final feliz porque el día que tenía que presentarse al respectivo examen de licenciatura para defender su tesis le dijeron mire sabe que no podemos constituir comisión de emergencia porque hubo un problema va a tener que ser otra fecha y Arturo Prat dijo es que no puedo presentarme a tu día porque yo vengo a Valparaíso estoy siempre enmarcado no puedo otra fecha y ese mismo día logran constituir una comisión de emergencia en ese entonces está como ministro de la corte suprema Manuel Mont quien había sido presidente de la república mucho antes de hecho Manuel Mont tiene un curioso un curioso registro fue diputado fue senador fue presidente de la república y presidente de la corte suprema o sea practicamos todos los cargos todos los poderes de Estado estuvo todos los poderes de Estado claro lo que es un récord y que poco se sabe poco se sabe entonces claro entonces qué pasa que ya se constituye esta comisión de emergencia y Prat debe ingresar a la sala para defender su tesis y ahí es donde hay una leyenda entre mitos leyendas de que tiene que dejar su espada oficial afuera para por poco aspecto porque así están las normas de conducta y finalmente le va bien de hecho su tesis está ¿sí? ¿sabes qué? yo tengo otra versión de esa historia sí cuéntala porque hay muchas versiones hay muchas versiones respecto al que pasó y con la sí no mira según lo que me había llegado digamos por otro típico whatsapp que se empiezan a compartir historia uno nunca sabe si son verdad o no pero bueno por eso te lo entrego a ver si tú me puedes dilucir dicen que claro que él defendió su memoria su tesis y dio su examen de grado pero que después de aprobado su examen de grado su examen de licenciatura y todo el tema cinco días después va a la corte suprema para jurar como abogado y que es no en el examen de licenciatura sino que después cuando va a jurar ante la corte suprema que él de voluntad digamos propia deja su espada afuera diciendo que esta va a ser la única oportunidad en la que él va a a quedar digamos desarmado como una suerte de símbolo de que el arma o el poder digamos bélico o la fuerza cede ante el derecho esa es como la visión romántica la verdad puede ser así pero sabes que me voy a quedar con eso porque de cualidad yo he tratado de averiguar más detalles sobre lo que pasó ese día si fue así es que es complicado averiguar realmente qué fue lo que pasó yo creo que fue así en parte pero es todo confuso ¿de dónde vas a sacar la fuente? o sea tendrías que buscar no sé los actos de esa época que ya dejaron los actos es que mira muchos de los que están acá yo creo que son de derecho hola Sebastián amigo él dice que sí tal cual ya no sé yo prefiero prefiero quedarme con lo que una fuente si alguien tiene algún dato a ver si más datos porque esa etapa de Prat es un poco confusa trata de averiguar más sobre ese proceso bueno el asunto es que Prat le va bien es el primer oficial de la Armada que viene a titularse abogado o sea el primero lo que claramente es un mérito y eso le da connotación justamente al 21 de mayo porque es el día del abogado o abogada y él se instala después con un estudio jurídico con otros socios en Valparaíso donde está ahora el edificio de la de la intendencia de Valparaíso el edificio que está en Valparaíso con la intendencia ahí finalmente Prat se queda con un estudio jurídico porque la idea de él en un principio trabajar ahí estar cerca de su familia y poder lo que te decía al principio ayudar a la gente que no no tenía acceso a la justicia etcétera etcétera y el año pasado hice una ponencia una vocación social super fuerte ¿eh? una vocación social super fuerte sí Prat siempre tuvo como conciencia social de lo que estaba pasando pero si tú me preguntas una virtud de él aparte de ser abogado es que él tenía un fuerte compromiso social ¿verdad? no era una persona que estuviera alejada de los pueblos lo que te comentaba en un principio Valparaíso una ciudad con hambre una ciudad que había crisis social etcétera entonces de alguna manera el Tepuerto Prat quedó impudido de eso dijo ya voy a estudiar Derecho porque quiero ayudar a la gente te comentaba que el año pasado hice una conferencia en la corte de Valparaíso sobre este tema ¿por qué esta fecha? fue por mayo y me obsequiaron estas copias son copias de algunos documentos que Prat utilizó cuando era abogado en Valparaíso no sé si lo pueden ver son copias son copias si pueden de verdad no los tendría así ¿ya? este es el archivo que tiene en la corte no sé si lo pueden ver ¿ya? entonces son como trabajos que realizó Prat cuando estaba trabajando como abogado en Valparaíso porque ahí tenía como su no se lo pueden ver obviamente pero estoy mostrando para que se hagan una idea de los trabajos que hacía él ¿ya? obviamente no van a entender la letra pero me la obsequiaron de la corte de Valparaíso aquí le mando un saludo así que por ahí me están viendo por la hora de respuesta estos son trabajos que hizo Prat cuando era abogado en Valparaíso pero él tenía la intención de seguir ejerciendo como abogado y en paralelo y casal armada pero justo hasta yo la llevaba al Pacífico ¿ya? y ahí cambia totalmente los planes que él tenía en un principio de estabilizarse con su familia ¿me entiendes? y cambia totalmente lo que él tenía proyectado y ya se mete lleno al tema ya como un oficial comprometido con la causa oye Francisco una pequeña interrupción mira me está avisando Instagram que nos quedan un minuto con 40 segundos porque a la hora se corta entonces yo no sé si tú tienes otro compromiso si después retomamos el live no no bueno si quieres no sé volvemos a seguir entonces ¿pero sería de inmediato o más tarde? ¿de inmediato? ¿cómo te crees? una pausa para no sé porque si los amigos quieren aprovechar de pensar alguna pregunta comentar algo claro podemos estar 5 minutos entonces tomemos un break de 5 minutos para que ahí se suben más personas estaba muy entretenida esta conversación de verdad entonces 5 minutitos y volvemos piénsame una pregunta y y aquí vamos a dar un comentario crítica también si no hay disparando si ya vamos voy a finalizar finalizar a este live y lo voy a reiniciar en 5 minutos ok perfecto perfecto ya super nos vemos nos vemos nos vemos